¿Qué tal? Ahora vamos a ver lo que son las leches de los gases en esta serie de videos. Vamos a comenzar con lo que es la ley de Boyle. La ley de Boyle nos establece que la presión y el volumen tienen una relación inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor presión que nosotros ejercitamos sobre un pistón en bolo, vamos a tener un volumen muy pequeño. Pero si nosotros vamos liberando cada vez más el embolo, de tal manera que el volumen se vaya haciendo más grande, la presión va a ir disminuyendo. Así, cuando nosotros tengamos muy poca presión, tendremos un volumen muy grande. Esa es la relación de la ley de Boyle. Entonces, una consideración muy importante para aplicar la ley de Boyle es que la temperatura debe ser constante, es decir, un proceso de isotérmico. Entonces tenemos este problema. Dice, una muestra de nitrógeno gaseoso ocupa 20 mililitros a 273 grados Celsius y una presión de 800 T. ¿Qué volumen ocupará la misma muestra a 27 grados Celsius y 760 T? Como podemos ver, la temperatura es la misma, por lo tanto, tenemos temperatura constante. La ley de Boyle nos dice que nosotros podemos aplicar esta relación para poder resolver este problema. Entonces, tengo mi presión 1, que equivale a 800 T. Tengo mi volumen 1, que equivale a 20 mililitros. También, por otra parte, tengo la presión 2, que son 760 T. Y tengo mi incógnita, que es el volumen 2. Es decir, como estamos perdiendo presión, lo que esperamos obtener a cambio es un volumen más grande. Entonces, yo explico directamente la fórmula. Presión 1, volumen 1, es igual a presión 2, volumen 2. Entonces, ahí tengo 800 T, los multiplico por los 20 mililitros. Y eso es igual a la presión 2, que son 760 T, y mi incógnita, que es el volumen 2. Entonces, despejo, el volumen 2 es igual a 800 T por 20 mililitros, y lo divido entre 760 T. Aquí, como puedo observar, las unidades de T por el Chewis se cancelan. Entonces, eso me deja un volumen 2 igual a 800 T por 20, entre 760, es igual a 21.05. Entonces, tengo 21.05 litros. Como podemos observar, el volumen fue mayor porque disminuyó la presión. Y bueno, esa es la ley de hoy.